Si te dicen que yo me estoy jurando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y no así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y hueviputa I'll be on the jam